Hola, hola, pues en teoría estamos en directo, hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Levillato y estamos aquí en Hollow Knight, el caballero hueco, continuando donde lo dejamos en anteriores episodios, hicimos cosas, matamos al Hollow Knight y estábamos completando al 100% las cosas, pues una de esas cosas que no me quedan es completar la prueba de los insensatos, vamos a intentarla por el simple hecho de que hace mucho que no juego, o sea, hace tiempo que no juego, así que vamos a practicar haciendo esto. Me he puesto una build que es la que llevaba el capo, cuando se lo pasó, en su directo, que es una build de mucho daño y mucho hechizo, así que vamos a perder, vamos a perder muchas veces, pero mi idea es intentarlo toda la tarde, a ver si conseguimos sacarlo, es una build de hacer mucho daño, pero claro, por definición no tiene mucha vida, entonces hay que saber gestionarla. Muchos enemigos los vamos a matar de un golpe, o de pocos, pero claro, tiene su parte mala. Entonces la idea de esta build es no recibir mucho daño, además también tiene recuperación de magia muy rápida, adiós, vale, verdad. Pero bueno, me toca hacer un poco, ya digo, hace, ya que no juego un tiempo, desde el último directo no he vuelto a jugar. Entonces el problema de eso es que no me acuerdo muy bien, entonces puede ser un problema, pero no pasa nada. ¿Me acuerdo lo suficiente? A ver, si me dejan, me acuerdo lo suficiente, y si no, pues la idea es eso, es jugar y hacerme al juego, muriendo muchas veces en esto. Pero bueno, si lo conseguimos, eso que nos llevamos. Vale, ahí tendría que haber dado dos veces muy rápido. Vale, ahora viene esta parte tan horrible. Vale. Ok. Ahora estos, que no son mucho problema. Lo primero es que luego van a empezar a venir magos y... Y eso es un piasco, tío. Como viene un montón de magos, de esos que saltan muy arriba. Vale. Vamos bien, tenemos maná. Estamos a tope de vida. De momento. Vale, unos cuantos de estos. No son un problema estos. Solo si me distraigo. Y hago el tonto. Vaya, ahí casi la vuelvo a fastidiar. Vale, ahora no hay... También las técnicas de aguijón no se usarlas. Se ve, por ejemplo, esta es una. Que era una muy buena, que se tenía que usar ahí mucho. Estos me pueden, tío. Y estos con magia. Estos tienen que ser con magia. Vale, quedan... Ah, vale, estos. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Vale, muy bien. Ok, ok, ok. De magia vamos chungo, pero bueno. Estos son un problema, tío. Nosotros no, pero esos son un problema. A ver, me curo, me curo. Vale, este, tío. Este es un problema. Uh, la mantis. Uh, la mantis. Vale, esta, tío. Esto es lo peor. Venga, hombre. Aquí me mataron, eh. Nah, me matan. Yyyy, las mantis. Las mantis, las mantis, las mantis. Las mantis me pueden. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos intentando. Dale, pues. ¿Quieres algo? Hay que volver a colocar la marca. Un momento. ¿Luego guardas eso? Adiós. Cierra la puerta. Vamos a intentarlo otra vez. Ya digo, el problema de esta build es que... Es de dar muy rápido. Pegar muy fuerte. Por cierto, hay un nuevo DLC. No te va a pasar. Es como un montón de bosses. Es como mil veces más complicado que esto. Así que, mal. Ah, tío. Esos me pueden, eh. Me gustaría tener velocidad de ataque. Pero es que, claro. El problema es que yo no uso mucho la magia. Pues me gusta tener para curarme. Entonces, tener una build de magia. Si no la voy a usar... Es un poco estúpido, pero claro. Entonces, habrá que ver hasta qué punto puedo adaptar esta build. Para subirle la velocidad de ataque. Me subiría la velocidad de ataque. Me bajaría lo de hacer más daño con magia. Y me subiría la... La velocidad de ataque. Se rían de mí por ser los de estos insensatos. Ese es el lore. ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Cuánto rango! Ah, ya me muero. A ver más. O sea, me podía... ¡Ah, qué mal! Me va a suceder. Me voy a quitar lo de las magias. Que tampoco... Es que luego más adelante sí que es útil. Voy a intentar aprender a usar las magias. En vez de... De cambiarlo. Aprender a usar las magias. O sea, usarlas más. Intentar que me den menos. A cambio de usar más magias. ¡Ay! A ver. Y a los voladores pegarles directamente con la magia. Pero también tengo la magia esta que va hacia arriba. Hace el boom hacia arriba. Y eso está muy bien. Pero claro, eso... Eso es un problema. ¡Ah! Me la he comido. Vale. ¡Ay! Me ha dado. Oye, ahí no me ha dado, ¿eh? Vale. Curamos un poco. ¿Qué viene ahora? Vale. El problema... ¡Ah! Se ha caído. ¡Ah! El problema ahora es este. Vale. Ahora ya, en teoría, esto está hecho fácil. ¿Cómo es curar a tope? A tope no. ¡Ay! Vale. La he usado de golpe. Esa es la magia que... Que tal. Es poderosa, ¿eh? Es muy poderosa. Esa se puede usar para bichos que vienen de arriba. Viene muy bien esa, ¿eh? Vale. Vale. A ver este. Fuera. Vale. Vale. Estamos bien, estamos bien. No tenemos el mana a tope. Pero oye... Vale. Esto nos podemos buscar aquí. Aquí no curamos. Este es el punto a partir del cual nos podemos curar a tope y estar a tope de mana porque no pegan tanto. A menos que tengamos un poco de cabeza. ¡Ah! ¿Ves? Ahí, ahí. Ha sido culpa mía completamente. Vale. A ver. Lo mismo. No lo matamos de dos, ¿no? De dos golpes. Sí. Dos golpes. Son un problema por llegar a ellos, pero nada más. Tampoco tengo mucho rango del aguijón. Bueno, el básico. Vale. Estos menos. Ahora vienen más. Y simplemente saltan. Me lo he comido ahí como un tonto. Uno. Vale. ¡Ay! Una. Dos. ¿Le doy? No le doy. Dos. Vale. Ahora me empieza a llegar. Ah, viene lo chungo. Vale. Este mal. No, no puedo estar a los dos a la vez, tío. Vale, 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 vale. Si los vamos matando conforme aparecen, bien. Esto es fuera. Ahora vienen los lagartos, los cien pies. Me puedo curar una. Dos. Ah, qué mal. Vale, me curo. No pasa nada. Fuera. No he llegado a darle. No tenía magia. Culpa mía no tener magia ahí, eh. A ver si uno de estos me los puedo cargar. No, le he gastado como un tonto. Ah, mal. Mal, 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 mal. Uno menos. Vale, uno menos. Vale. Ah, mal porque no tengo magia. Esto es que lo tío hacia arriba y todo, tío. Esta, esta es la que tengo que... Ahí. Eso, hay que hacer ese ataque. Vale, lo mato, lo mato, lo mato. Vale, vale, vale. Si hago ese ataque, bien. Vale, fuera. Me curo, me curo, me curo, me curo. Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Vale, hemos matado a estos. Problema, ahora van a empezar a venir magos, creo. Y a los magos hay que matarlos muy rápido. Porque si no... De hecho, hay que hacer el hechizo este. Me han quitado un montón de vida, tío. Tío, problema, me han quitado un montonazo. Adiós. Ah, que quedan de estos. A ver, es mana gratis. ¡Hala, en serio me ha dado! ¡Uf, este! ¡Uh, encima hay bichos! ¡Madre de Dios! ¡Oh! Vale, lo ha matado. Curamos un poco. A ver cuánto... No, me ha dado para uno. ¡Dios! ¡Uh! Este, vale, es el hechizo de la medusa. Este bicho no lo había visto nunca, ¿eh? ¡Oh, Dios, qué mal! Me ha muerto. Vale, otro de estos. Fuera. Son dos golpes estos, ¿eh? Otro de estos. Se veía que tenían que estar a la vez. Vale. Otro más. Ahora vienen dos. Vamos allá por el... Vale, he luchado. Y ha ido eso mal porque no me he quitado. ¡Oh, Dios, qué mal! No, por este, por este, por este. ¡No! No me puedo curar. Tengo que quitar primero de en medio. Vale. Un golpe. ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, nunca había llegado tan lejos. Lo cual está a mierda. Me he curado delante de él. Pensaba que lo tenía matado. Vale, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Vamos avanzando, vamos avanzando. Cuando me haga un poco a esto, lo podré hacer. Solo tengo que hacerme un poco, pero lo vamos a conseguir. Me ha dicho, creo que he jugado en Overwatch. Lo siento. Hoy, hoy solo Hollow Knight. ¡Uf! Vale, a ver. Sobre todo, saber usar la magia para... Porque es mejor usar la magia para matar que para curarme. Entonces, la magia de rayo a los voladores siempre. Ahí, muy bien. A los voladores siempre magia, siempre magia. A estos no. A esto, ahí sí que tendría que haber hecho magia. En realidad. Vale, eso ahí bien. Cuando más mate, mejor. Estos son tres golpes. Eso he dicho, es difícil de pillar. Este no es un problema. Bueno, no pasa nada porque ahora... El problema es cuando se acumulan más adelante. De momento, esto, aunque tengas uno más de magia, uno más de vida, eso da igual. Pues, total, le vas a dar. ¡Uy! ¡Uy! A no ser que no sepas apuntar y no sepas darle exactamente cuando sal. Vale, estos no son un problema tampoco. Me curo dos. O uno. ¡Me curo dos, 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 dos! Aquí arriba. Vale, estos. Ok. Hay quien dice que esto, pero lo mejor para el coliseo son lo de las artes, lo del giro del golpe fuerte y todo esto. Pues que, buah. O sea, sí, vale. Hace el doble de daño, pero uff. Quizá demasiado cargarlo. A ver. Puede estar bien, en realidad. Si lo cargas bien, por ejemplo, ahora. Y pues, cuando, simplemente cuando te acerques pelgada, también la puedes liar. Aquí la he liado mucho, por ejemplo. Aquí la he liado un montón. Ahora vienen estos tres solo. Vale. No me he llegado hasta... No estoy full mana, pero bueno. Casi. A ver esta. Ahora estos. Uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. No me queda magia. Lo cual mal. Pues si tengo para hacer un hechizo... Si tengo para hacer un hechizo y puedo matar a uno, este, lo mato solo, normal. Y este también. Fuera este. Para estos. Que no son un problema en absoluto. Fuera. Este es un problema, así que fuera. Este. No ha sido un problema, pero no ha sido un problema el otro. Vale. Curamos. Una. Dos. Ahora empiezan a venir las mantis. Que es cuando viene el verdadero problema. Este no esperaba que saltara. Esta es el problema. Ah, mal. Vale. Fuera, fuera, fuera. Se ha matado. Vale, vale, vale. A ver cuánto mana puedo conseguir. Vale, vale, vale. Curamos, curamos, curamos. Ah, empieza a venir el... Estos dos. No sé si he matado a uno. Creo que no. Lo he hecho muy mal aquí, eh. Vale. Ahora podemos recuperar un poco. Ah, tío. Este me pilla siempre. No es difícil este, eh. Eso es bastante meh. En realidad. Pero uff. Ahí se tendría... Eso no tendría que haberlo matado. Se tendría que haberlo dejado. Vale, este no es un problema. Porque lo único que hace es esto. Y esto es fácil de esquivar. Mientras no pare de moverte. El problema es el que viene ahora. Vale, que lo has matado. Me curo una. Me curo dos. Me puedo curar dos. Vale, no. Ahora no. Ahora. Son tres. Estos son tres. Nunca me acuerdo que estos son tres. Estos son dos. ¡Madre mía! ¡Qué mierda! Vale, fuera. ¡No! Otra vez este, tío. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me he quedado con muy poca vida. Tengo que intentar recuperar con estos. Y si encima fallo en los ataques tan básicos... ¡Ah, tío! ¿Dónde salen estos? ¡Madre de Dios! ¡Qué mal! No paso de aquí, ¿eh? Cuando llego aquí... Es que cuando llego aquí estoy muy en la mierda. Cuando llego aquí estoy en la mierdísima. Es el problema. Tengo que mejorar la fase esa. La fase de... De los magos. Uy. Porque parece la más compleja. Bueno, lo mismo luego es... Ridículamente difícil esto, pero... También que la magia de hacia arriba no la tengo todavía muy dominada. Todavía me curo demasiado. O sea, tengo que curarme demasiado. Vale, dos menos. Uno menos. ¡Guay! ¡Guay! A ver, queda esta. Esa si te la sabes de memoria, te la hace facilísima. ¡Ah! ¡Qué mal ahí! Además, con esto he perdido mana. Podría haber farmeado. ¡Uf, uf, uf! ¡Ah! Vale. Ok, a ver. Ahora los que saltan... No, todavía no. Vale, estos. Estos son los que saltan. Vale. Estamos full de todo, ¿eh? Vale. Vale, si calculamos... Sí me gustaría usar este, ¿eh? Pero solo este. Solo porque es como un... Quita un montonazo. Si lo tenemos siempre cargado, como vamos a movernos y todo. Por ejemplo, uno de estos nos lo matamos. O no. Vale, ahí sí un imbécil. Ahí estoy haciendo el imbécil. Solo porque me estoy saltando a mis propios... Aquí hay que usar la magia. No hay otra manera. Joder, macho. Es que estoy destrozado. Ah, lo he hecho bastante mal, ¿eh? Pero bueno. ¡Uf! No tengo magia. Mal. Mal, 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 mal. Vale. Vale, queda este. Bueno, como lo puedo a través de los... Barroteos. Lo cual está muy bien. Vale, ahora mantis. No, no, no. No, 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 no. 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 Vale. No, no. Sigue viva. Vale, fuera. No. Esta. No. Me quitan demasiado. O sea, voy a volar a morir. Es que me quitan demasiado, tío. Tengo que tener... Aquí tengo que tener magias. Aquí podemos sacar un poco de manada. Queda uno. Son tres o así. No, tío. Ah. Me da rabia que el único ataque que me hace este es el más obvio. Que es venir desde arriba. Vale, ya está. Bueno, oye. Vale. Estos no son... Este no es difícil si no me despisto. Uh, ahí me he despistado. Muere. Ahora venimos de los otros. Que no he matado, no sé por qué. Pues tendría que haber matado. O sea, estos mueren de un golpe de magia. ¿No? O no. Eso le he gastado sin querer, eh. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A ver. El problema es... El problema es el... Este. Es el problema... Estos son un problema, tío. De verdad. No, otra vez, no. El maestro de la magia. Es que siempre se me olvida que viene todavía uno más. Estoy sin vida ya, eh. Vale. Ojo. Quedan bien los chungos. Es que no son tan chungos estos, eh. Vale, es que si te atacan de lado... Vale. Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Esto era un boss! ¡Madre de Dios! En otra vida esto fue un boss, eh. ¡Madre mía, qué mal! ¡Adiós! Vale, vale, vale. Es una trampa. Es un truco. Uf, vale. Adiós, ¿qué dices? Bien, no hay super... Bien, no hay suelo. Me gusta que no haya suelo. Como es algo que me sobra bastante el suelo. Además, no me puedo curar, claro. Pero no puede ser. Aquí tienes que llegar con toda la vida. Madre mía, muero. Me había muy de sorpresa una que no hubiera suelo. Sí, ahora entiendo lo de las magias. ¡Uh, casi me mata esa! ¡¿Pero qué dices?! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Madre de Dios! ¿Dónde me metes? O sea, hay que llegar con... Hay que... Hay que llegar con toda la vida. ¡Uf, madre mía! A ver, no llevamos mucho. Que es lo bueno. Que, yo qué sé. Podría ser peor. Pero bueno. Esto nos va a llevar todo el directo. Y quizá otro. Quizá me toque hacer otro. Pero bueno, ya veremos. Sobre todo, voy a intentar... Siempre que tenga tiempo, cargar un ataque. Si no hago el imbécil, como acabo de hacer... Puedo cargar bastantes ataques. Uy, ahí se ve mal. No, ahí no sé por qué. Vale. Voy a tope. ¡Hala! Eso no me tiene que dar. Que me dé ese grave. Ahí gasto un hechizo. Estos dos tampoco les tengo que pegar. Si me lo memorizo, lo hacemos genial. Pero claro. Ahora vienen los que saltan. Que no deberían ser un problema. No, no. Me cago en la leche. Es que te cortan además el este. No te vale nada cargarlo si lo vas a perder. Vamos a ver. ¡Jope! 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 ¡Jope, macho! No. Eso, ahí fatal. A estos nunca desde arriba. Siempre desde el lado. Y siempre... Me veo al medio. Y en el medio les veo caer. En cualquier otro lado no les veo. Vale. Ahora estos. No, mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Mal, 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 mal. Fatal. Horrible. Fatal, fatal, fatal. No tengo ni magias. Tengo una. Que la he malgastado. Bueno, tengo más. No me quedan magias ahora. Estoy muerto. Es que este también. Pillarle con el... Con el... Con el... Con el golpe de salto es imposible. Con este. Este. Esto no se puede hacer. Lo he hecho yo por chorra, pero esto no se puede hacer. No me lo tires hacia arriba. Si es que lo tira hacia cualquier dirección. Bueno, ya empezará la curva del no progreso, que es de ir haciéndolo cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Tengo que coger confianza, tengo que coger más fuerza. Esto no podría estar activo. Se entiende que no, pero... Yo lo pregunto. Oh, Dios mío. Esto ha sido un desastre. No sé qué estoy haciendo. El idiota, por el parecer. No sé qué estoy haciendo. Vale. What? Ay, ahora se me ha matado a todos menos a ese. O claro, con la bola puede ser. No, no, no. Uf, vale. ¿Qué viene ahora? ¿Los saltos? No, todavía no. Ah, tío, otra vez. Se me olvida, se me olvida quién viene. Se me olvida quién viene y eso es mi perdición. A ver, estos. Jope, tío. Cuando vienen de la pared son rapidísimos. Queda uno. Mal. Pensaba que llegaría. Toma ya. Esto me da mana, ¿o no? No me da. Ah, no. Bueno, no lo sé. Sí, sí que me da. Vale, el problema de esto es lo que he hecho antes. Que es que matas a uno, pero no al otro. Esto es como daño. Cuando solo hay uno, puedo. Si viene, claro. Ahora estos. Qué bueno. No, mal. Fatal, fatal, fatal. Fatal, fatal. De eso tengo que estar siempre abajo, tío. Ojo que viene el... Ahora, vale. No, no venía el que yo creía que venía, pero bueno. Vale, ahora este. Vale. Este. Lo he perdido de vista. Ha sido culpa, culpísima mía esto. No, 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 no. Vale, queda uno. Mal, 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 mal. Estoy sin vida, estoy sin mana, estoy sin nada. Estoy desnudo ahora mismo. Este, claro, este me hace lo del salto. Ahora viene el del... El de la aguja. ¿No? No, estos. Vale, fuera. Vale, bueno, estos han sido rápidos. Estos han sido rápidos. Uno menos. Uno menos. No, uf, que mal. Ahí va a estar como un tonto. Ahora viene el de la aguja. Yo lo llené de la aguja porque me sonaba que esto era maestro de la aguja o algo así. O a lo mejor no. Vale, fuera uno. Ahora vienen los mojigatos. Son el verdadero problema. Me tengo que acordar que al final viene un maestro de la aguja y un mojigato de los chungos. Va, ahí me he metido como un imbécil. Ahí no sé por qué no ha muerto. Porque no muere con un golpe, vaya. Nada, fuera, 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 fuera. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Mojigato de estos. Mojigato de los otros. Lo ha matado, ¿no? Lo ha matado. Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Y ahora... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Vale, a ese. Y ahora tengo que estar curado a tope para cuando empiece esta fase. Porque una vez empiece no me puedo curar. No, es que no me da tiempo, tío. Ojalá hubiera sido más rápido. Vale, 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 vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos a tope de vida. Ahora viene lo de los gusanos. ¿Eh? Estoy retransmitido por el grupo, ¿no? No sé lo que dices. Celia. Hola, Celia. Lo estoy pasando muy mal. Puedo tener cargado uno. Claro, pero es que ahora... Suben los pinchos. No sé si me va a servir de nada tener esto cargado. Sí, sí, como ha servido, fíjate. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Mal, 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 mal. Esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal. Esto va bien, esto va bien. Tenemos vida, tenemos vida, tenemos vida. Esto es el chungo. Muere, 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 muere. Vale. Esto es, esto es un problema. No, mal, 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 no. Espera, que ahora vienen los chungos. Los chunguitos. Uh, los han muerto. Toma. No, no. Uf, 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 por favor, dame un suelo. Dame un suelo, madre de Dios. Perfecto. Estoy tranquilo. Madre de Dios. ¿Qué está pasando? Chicos, por favor. Por favor. Relajados. Ah, que están muriendo conforme entran. Vale, perfecto. Hombre, conforme entran, no, pero, uf. Vale. Tengo un momento para curarme. A ver, ¿qué nuevo enemigo viene ahora? Una mantis. Bueno, no pasa nada. Esas son las mantis buenas. Estas son las malas. No, 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 me toques. No, no, no. No, 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 no. Ah, muere, muere, muere. Me puedo curar, me puedo curar, me puedo curar. Una, dos. Dos, 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 dos. Tres, 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 tres. Me puedo curar tres. Vale, vale, vale. Este hombre está tranquilo. Este sabe que no puede hacer nada contra mí. Vale, este es el mojigato. Este mojigato es un problema ahora. Cuando está solo o no, cuando hay gente, es un problema este mojigato. Muérete. No se muere el bastardo. Muérete mojigato. Uh, se ha muerto. Uno menos. Ah, no, no, no. Uh, vale, vale, vale. Fuera, 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 fuera. Vale, vale, vale. Lo antes ha sido más complicado. Lo antes ha sido más complicado. Vale, vale, me puedo curar, me puedo curar. Callar vuestra boca, hombre. Ah, malo. Lo sabía que me iba a dar. No, qué mal, qué mal ahí, eso. Ah, ese salto no me tendría que haber dado. No, fuera. No, na. Morí. Uh, madre de Dios. Cura, 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 cura. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Me tendría que cura más... Bien, perfecto. ¿Qué es esto? Ah, aquí hay un boss. ¿Por qué hay un boss? ¿Por qué hay bosses en un duelo? Ay, que escupe, caquita. Ay, que me mata. Uh, madre de Dios. Vale, no me puedes saltar al final. Vale, no. Ah, vale, vale, te tengo, te tengo, te tengo. No pasa nada, pasa nada. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. No, me toques. No. No. ¡Una! ¿Qué hace? Volviendo. Me parece peor el gordo. He matado a uno. ¡Uh! ¿Me lo ha pasado? Toma ya. Alcoriza eres un mierdas. Toma. Me lo pasé. Toma. Ay, Dios santo, bendito. Qué complicación esto. A un toque me he quedado. Dios. Sí, sí, sí. Es frenético, es frenético, es frenético, es frenético. Ay, Dios. Ay, qué nervioso me he puesto, tú. ¡Oh! Completado. Ha estado bien. ¿Cuál era mi build normal? Mi build de no bosses. No me acuerdo, chaval. Hombre, este está genial lo de hacer daño, tío, pero... No recuerdo qué build llevaba de normal. Esta, seguro. O sea, es que sin palabras, ¿eh? Ahora no decís nada. Buah, no tengo ni idea. Me voy a poner esta. Por molar. Ah, llevaba puesta esta. Porque mola un huevo. O tenía esta. Vale. Este es un buen... Una buena build. Vale, pues hemos completado el... Trial of the Fools. Y ahora creo que el DLC estaba por aquí. Ah, no, pues no. Hola. Ah, es un este para regenerarte. Perfecto. Pues no, el DLC está aquí, ¿verdad? Es esto. Se queda aquí. O sea, en un este de... Vale, esta es. El DLC. Todavía los dos DLCs no me los he terminado porque me queda matar al señor Grimm y a... Me queda matar al señor Grimm. Al Grimm de la pesadilla. Toma. Y de completar el charm, pero bueno. De momento vamos a ver este DLC a ver qué ofrece. Vaya, pues no. ¿Por aquí? Uh. Y lo del rey. Estas cosas no valen para. Uh, me ha cerrado. ¿Hay que cazar al bicho? Uh, uh, uh. Bueno. Se le oye, eh. Entiendo que hay que cazarlo Porque en este juego Contra lo que no puedes hablar Hay que matarlo Aquí están Alcoriza Luis me ha dicho De hacer algo mañana ¿Cómo está ese tema? Chicos, o sea ¿En serio? ¡Ah! Que se le me... ¡Ay! Se ha puesto nervioso ¿En serio estoy hablando De quedar en mi chat? No me queda magia, eh ¿Cómo le alcanzo ahora, entonces? ¡Ah! Es que no le llego Bueno, pues sí Vale, está bien ¡Llave simple! Me ha dado una llave ¿Dónde se usa la llave? Esto es esto Claro, ¿y dónde se usa la llave? Abajo Me suena que el DLC es por aquí Pero es por aquí En plan que es por aquí Que todo lo que hay que hacer Es por aquí Quizá no Aquí ha ido Aquí ha ido No, aquí no Aquí no hay dónde abrir la... A ver, un momento A lo mejor si leo el objeto Mañana por la tarde Chicos En serio ¿Qué estáis haciendo? Hablando de... De vuestras cosas Ah... Echar con batería Para todo aparte Un diseño corriente Se puso para abrir Podéis hacerlo de así Pero es muy endeble Así que se rompe Tras un solo uso ¿Y dónde está la puerta? Que abre la llave Ah, no me molesta que habláis Es broma Es por el... Por el meme Podéis... ¿Eh? ¿Aquí hay algo? No ¿Alguno puede mirar Dónde está la puerta A la llave? ¿En Wikipedia? Por favor Esto recupera, ¿no? Esto está bien Si te... Si quieres entrar Full Alma A ver el mapa No, esa parte No tiene nada más Así que la puerta Tiene que estar en otro lado ¿Puedo llevar a Ángel A un antro Detrás de la Queens? Hacéis mucha broma Pero al Colisa Lo pasó peor que yo Eso es cierto Al Colisa Lo pasó peor que yo Yo con las... Contra las Drag Queens No tengo nada La gente... Cada uno se... Cada uno hace lo que le da la gana Con su... Con su vida Con su cuerpo Y con su... Ha dicho que Harto a Jertezuela ¿Quién ha dicho Harto a Jertezuela? Ah, Luis Ah, no Bueno, no sé ¿Pero habéis visto mi meme? Que es el mejor meme que hay Mal, mal, mal Muy mal Horrible Mal, mal, mal Fatal Estoy muerto Mal, mal, mal Pero... Felia, por favor ¿Por qué les cuentas Todas mis desventuras? En mis directos Eh... ¿Dónde voy ahora, tío? A ver Cosas que podemos hacer Que es que aún me quedan cosas Creas que no Me quedaba un... Una tumba de guerrero Pero no sé dónde está Pero porque no me sale en el mapa O sea, no me sale que me falten Una tumba de guerrero Pero aún así sé que hay una que no he matado ¿Veis una tumba de guerrero en el mapa? No, eso no es ¿Verdad? Lo que hay en el lado de los archivos de la maestra No, es que va Eso es la... Para vender O sea, eso es el banco No hay tumba de guerrero Pero me faltaba una O sea, estoy segurísimo Me falta una tumba Porque hay una que no he hecho Hay un boss que no he matado Pero no sé dónde está Y es un problema Porque qué más me queda A ver, voy a hacer la guarradita Y voy a mirar en mis logros de Steam A ver lo que me queda Y así hacemos algo más hoy Porque no quiero matar al Grim Child Pero... A ver Hollow Knight Ver logros ¿Qué me queda? A ver, a ver, a ver Tenemos que... Todo fragmento de vasija No lo tengo De mi condición de esencia No lo tengo Matazote Tacatá, tacatá Podría terminar el juego Pero no lo quiero hacer todavía No lo voy a hacer eso Alma de acero Corazón de acero Todo eso es de pasárselo dos veces Registro todas las criaturas de Hallownest No lo he hecho todavía Recibe a Marca del Cazador No lo he hecho todavía 112 de... Hay que hacer un 112 de porcentaje Tengo un 102 O sea, que me quedan mierdas O sea, me quedan cosas Me quedan mil cosas aún A ver, a ver, a ver ¿Qué cosas quedan? ¿Qué cosas quedan? Aparte de... No, hay que matar a... Hay que matar a... Hay que matar a Zote, tío Buah, pero es que ese es el cáncer Hay que matar a Zote Pero es que Zote me destroza, eh Podría probar esta misma build El problema de Zote es que le pegaba muy poco A Zote le damos muy poco Eh... Está seguro Cuales eran esta Y esta Y con el que me queda Cuerpo firme Asco de Zote, tío Es el asco este bicho Eh, sí, ya lo vimos esto Y es que a Zote lo pueden matar varias veces también Ah, ya sé también que nos queda Nos queda el guardián de la mierda Hay un monstruo Que no se llama el guardián de la mierda Pero es el guardián de la mierda Que también lo tengo que matar Y creo que eso me quedan esos tres bosses Me quedan tres Pero es que me quedan los tres más chungos del mundo Y la primera en la frente A ver si puedo cargarlo ¿De dónde ha aparecido el hombre este? Aquí Hola, Zote No me sé tus ataques No me sé tus ataques Ojalá me supiera tus ataques Pero no me sé tus ataques Y eso es un problema Porque eso significa Que me vas a pegar Mucho Con tus magias de mierda No saltes Uy, me acuerdo ese ataque Que era lo peor Me mata, me mata Nada, ya no hay nada que hacer Ah, me mata Este es el horrible A este no le voy a hacer magias Voy a quitarme lo de magias Voy a quitarme El hacer más daño con hechizos Y el Es que el recuperar más alma A ver Hacer más daño con hechizos Fuera Porque no las voy a usar Y con tres Curación más rápida Entonces tengo Esto Coger más alma Vale, eso está bien Lo de coger más alma Por cada Pero bueno Vamos a probar así Y en teoría Zote no es difícil La gente dice que Zote No es un boss difícil La gente dice que es Muy previsible Tío, yo te juro Que me es imposible ver Pero Se está saltando todo el rato Yo por encima no puedo estar Por abajo tampoco Que tiene un palo, amigo A los bichos estos Que me ha tardado También muy rápido Ah, tío No puedo No puedo con ese ataque No Vale Curamos No Ahí me da siempre No 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 He querido matar al bichito En vez de a él No Vale Este ataque es bueno Porque no quita mucho Mientras te mantengas en zip Cago en las moscas No hay mala Las moscas Las moscas Son horribles Esto va a ser largo, no estoy ni cerca De matar a este hombre Este hombre es lo peor que hay En este mundo, para mí Y aún no me he enfrentado al guardián de la mierda Buah Yo digo lo del guardián de la mierda Pero es que es el guardián de la mierda Es que me deja de saltar Hombre, cuando estoy encima tuya Cago en las moscas No, me mata, madre de dios Mea mi vida, ya da igual Uff, madre de dios Nada, nada Madre mía Podríamos para hacer una de esta Una build de no curarse Pero es que ya lo intenté Y es que me daba, me daba Me daba igual y que más da Es que sí, claro, me quito la de curarme rápido Y la de, me puedo quitar la de generar más Es que si la de generar más Ya es que es tontería ¿Qué me pongo? Una de Golpear más rápido O de esquivar más Es que yo que sé No, tío No, pero sí que es verdad que usar más magia Viene mucho mejor Pero tío, ¿qué estoy haciendo? Se dispara hacia abajo No sé No sé hacer parries ahora Esto es un parry al fin y al cabo Madre de dios El horrible zote, tío Uff, qué mal Me pasa el triado de full Sentir el triado de full Ya es más complicado que esto No tendría que costarme tanto Pero es que ya no le tumbo Ni la primera vez No No, tío Esa taquí castiga un montón, eh Ojalá hiciera solo ese Único ataque Me tengo que liberar de las moscas Vale El plan es simple Me mantengo alejado de él Y cuando él salta, ataco Pero yo no me tengo que acercar Yo tengo que esquivar sus ondas vitales Total, se acerca a mí No, 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 no Muerto Bueno, nada, da igual Madre de amor hermoso, tío 3000 de geo Bueno, claro Esto no me quita geo Voy a decir si lo pierdo No, pero claro Me he muerto muchas veces ya No, pero esto no me quita geo Como es mundo onírico Es que tío, por favor No No, no Si no le cojo ahí Si no le cojo ahí No le cojo a ningún lado, tío Nada, ya es que estoy haciendo el imbécil Y ese ataque todavía A día de hoy Nunca sabe cómo se quita Bueno, sí Saltando cuando él se vaya Saltando cuando él vaya a caer Bueno, bueno, bueno Poco a poco Tiene que ser un Hacer un ciclo muy bueno Y sobre todo a las moscas Quitarlas rápida O quitarlas con magia No me tiene que asustar Usar magia Porque me llevan hasta tope La barra No, ahí he hecho el imbécil, tío Nos hemos hecho daño todos Vale, vale, vale Bien, 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 bien Este está bien, este está bien No, mal, mal, mal No sé por qué me ha hecho daño Ahí no me tendría que haber hecho daño No, ahí me he bajado Y mira que sabía qué ataque era Ahí solo me puedo curar dos Con mucho que quiera curarme tres Solo me puedo curar dos Ahí tendría que haber esquivado Me voy a morir Me muero Madre de amor hermoso Eh, si mañana queda yo voy, eh Celia Ahora lo diré A ver si mañana quedan A ver qué quieren hacer Hay una cosa Que es la que no puedo fallar Que es que cuando esté encima de él Es Darle bien Eso no es culpa de nada Ni de Zote Ni de nada Ahí es Cuando esté encima de él Darle bien Vale Oye, mira, 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 mira Pues estamos a tope de vida Primera fase, entre comillas Vale Sobre todo estar alejado De Zote es mejor estar alejado, tío No, hay mal Hay mal Fatal, fatal, fatal Este ataque me gusta Si lo hago bien Que como cambia la hitbox cuando se agacha No, ahí tendría que haber hecho el ataque Ahí, ha saltado Cuando no debería haber saltado Vale, lo tumbamos Dos de vida Uno, dos, ataque No me ha dado para atacar No pasa nada Oh, que lo he matado Hasta luego, Zote A tu casa, chaval Toma Ahí está Esto no me da poder de Sí Tengo 2400 Pues maravilloso Podemos ir a la Bueno, esto se puede hacer Hasta tres veces Y cada vez más complicado Y seguramente es lo que voy a hacer Es verdad que este hombre Este habla de los preceptos Tiene como Ochenta y pico preceptos De Y cuando llega el último Dice Uy, se me han olvidado Bueno, voy a volver a empezar Y vuelvo a contar Los preceptos del héroe Y la otra Como está enamorada de él Pues se le escucha ¡Le maté a Zote! Vamos a conseguir otro logro Que es Conseguir la 2400 De De la magia De la mujer esta Ya tenemos El aguijón Me va a desvelar La verdadera visión De la vidente O algo del palo Yo que sé ¡Se llora! Portador Has vuelto Deja de echar un vistazo Al aguijón Nico Tanta esencia Cuanto brillo Verdaderamente Eres el portador Con el que mi tribu soñaba La gente de mi tribu Nació según de una luz Luz parecía la esencia Aparecía ese filo poderoso Aunque todavía más brillante Se conformaron Con bañarse en esa luz Y la honraron Durante un tiempo Pero entonces Apareció otra luz Con nuestro mundo Un Grimm Que todo forma de rey Que tomó forma de rey Juan Caprichos Debieron ser mis ancestros Abandonaron la luz Que les creó Le dieron la espalda Hasta lo olvidaron Y así este reino Nació de esa traición Pero los recuerdos De esa antigua luz Todavía permanecen Sus surros leves de fe Hasta que todo halunes Empezó a soñar Con esa luz prohibida Ah, pero lo hecho Hecho está Y yo también El portador por fin ha aparecido Y yo he conservado Los recuerdos de mi tribu En demasiado tiempo Ya es hora que también Nosotros caigamos en el olvido No nos recuerdes portador No nos honres No lo merecemos Ah, lo siento Luz de Estello Yo te recuerdo Loro bloqueado Ascensión Y ha muerto Y tenemos Otro logro Y solo me queda El señor de la caca Como último boss Que hay que matar Está el señor de la caca Que tiene mucho lore Por cierto El señor de la caca Podría alguien pensar que no Pero tiene un lore De la leche Pues Las ocho Llevo una hora y media Casi Vamos a intentarlo Aunque sea Que sea quedarme allí Esperamos A ver primero Dónde es Que no lo sé A ver Dónde estaba el de la caca Para empezar Vale Estaba ahí Podemos ir Desde la estación Del rey En teoría La estación Del rey Podemos ir En teoría Me voy a poner El El de saber Leer Este aquí Y creo que Necesito 4000 Para conseguir El último trozo De De vasija Eso es otro logro Que me falta también Bueno Otro logro Y otra cosa Que hay que conseguir Para hacer un 1% más Al 112% No voy a llegar Por eso implica Hacerlo todo Y Uff No sé Cuántas cosas Me quedan Pero entiendo Que muchas Todavía Sobre todo El problema Va a ser Intentar matar Al Grimm Tío No me interesas Porque el Grimm El Grimm De la pesadilla Tiene creo que La mejor canción Del universo Para un boss Pero es Difícil De la leche Por aquí es Si Es aquí El No sé Si aquí Creo que aquí A ver Ahí es Aquí está El señor De la mierda Ídolo del rey Y aquí tenemos A este hombre Bueno A ver Como me mata Un par de veces Primero Que también Me tengo que ir A cambiar Los charms Que tengo Unos de mierda Pero bueno Vamos a verlo Defensor blanco Defensor de la mierda Madre de Dios Que cosa más rápida Es como el otro O sea Es el defensor Que ya matamos Pero Horrido Oh Dios Santo bendito Como he esquivado eso Pero muy difícil Y la gente dice Que este es el boss Más complicado De Hollow Knight Antes de Grimm Lo era Ahora es Grimm Seguro Porque Grimm Es la muerte Chaval No me puedo curar Un montón Cuando hace eso Sobre todo También Nunca estar Cerca de donde Él aparece O sea Me refiero Donde él aparece Estar al lado Pero no encima Vale Vale bien Me tira piedras Bueno piedras Quiero pensar Que son piedras Pero no No lo son La build es buena Esta build En general Con bosses Esto tiene que estar Al lado No Ahí me ha dado Pues este tío Que a magias No le quiero hacer Vale Segunda fase Me va a matar Me va a matar Seguro Vamos estoy muerto ya Pero yo que sé Este ataque es muy fácil De esquivar Este no Me hace un montón De gracia tío Como al Toma 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 Y ahí me la he comido Ahí me la he comido Dos veces Me las voy a comer Todas He matado al defensor Blanco A la primera Con una build De mierda Que está pasando He matado al defensor Blanco A la primera Adiós Adiós Defensor Adiós Defensor Blanco Adiós Vos que básicamente Decía que la gente Que era el más difícil De todo Hollow Knight Que está pasando He matado Amigos míos Proteger en esto Querido reino Tened fe en mí Este es porque Era un O sea Un de los cuatro caballeros Del rey Este quería ser uno Pero Creo que por Que por algún motivo No llegó a A serlo Esto es volver a enfrentarse ¿No? Básicamente Bueno Ahora me suicido Y ya está O lo volvemos a intentar Y me lo vuelvo a pasar Si Esto es volver a enfrentarse No cambia nada esto No cambia el combate Pues yo no me gusta El combate Ah es divertido Este combate Mola un huevo De hacer También es que Tiene un montón De posiciones En las que realmente No te hace daño Y te deja curarte Ahí este Ahí tengo que A ver El ataque es como Cuando se hace las bolas Y tal Como es random Pues a lo mejor Tienes la suerte De que no te Claro también Tiene mucha suerte Es que Quita dos de vida Por golpe Este hombre O sea No es ninguna broma En realidad Mira alguna Si que te intenta dar Ahora me muero A mí yo me lo he pasado A mí me manda el logro Me da igual Cuántas veces Pueda matar a este hombre Yo me lo he pasado Que feliz está Bueno esto es eso Este es el rey De Hallownest El caballero olvidado Este que vimos Esta es una Esta es la que estaba Protegiendo Es que hay mucho lore De nuevo Veracreversion Por favor El mejor El mejor Señor Cuentador de lores Del mundo Lore de Hollow Knight Están por todas partes Y aún no hemos visto Al verdadero malo De Hollow Knight Que ya podría Ya podría Tengo más del 100% Ya podría hacerlo Va para actualizar Vale pues A ver Nos queda En realidad Nos queda Grinchild Grinchild no Grinchild es lo que tengo yo Nos queda Grim Y todo lo del DLC Segundo Porque el DLC primero Lo hemos terminado ya Luego nos queda Recoger la máscara Que no sé exactamente Donde está Pero ya lo haré Lo haré fuera de directo Porque lo puedo mirar Es por aquí Es como en el vacío Aquí hay una zona Donde entregas Dinero Y te dan una Una máscara Pero bueno Lo haré Fuera Y yo creo que ya Ha sido un buen directo La verdad Me he matado Dos bosses Uno a la primera Y he pasado el trial of fools Así que Completaremos Hollow Knight Lo siguiente Será darle O sea Un directo también entero Matando a Grim Y matar a Grim Y próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Gracias por haber estado Los que hayáis estado Adiós Adiós